El 17 de noviembre la Sala de lo Constitucional admitió la demanda en contra de la elección de magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Ante ello, la diputada del FMLN, Norma Guevara, aseguró que los magistrados de la Sala sólo estarían respondiendo a grupos de poder económicos y políticos que están inconformes con los resultados del proceso que se desarrolló en el Pleno Legislativo. Yo creo que algún candidato esperaba ser electo y no resultó electo y encontró inconformidad en algunos diputados de ARENA y en algún grupo y se fue a quejar a la Sala. La Sala tiene siempre el oído puesto para las inconformidades de grupos que son generalmente de la derecha o de una parte de la derecha. El procedimiento de elección es transparente, ustedes son testigos los periodistas, de que las entrevistas, la fundamentación legal, la fundamentación constitucional lleva decenas de horas y no puede plasmarse en un decreto. Pero el procedimiento en sí es transparente y el resumen del mismo se recoge en el dictamen y en los considerandos del decreto. que a algún grupo no le gusta y se ha ido a quejar porque saben que allí es la oficina de quejas de la oligarquía.